¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy está por demás, sabrosa, deliciosa. Es una machaca jalisciense que van a ver qué fácil y qué rica. Aquí está la lista de los ingredientes y también la van a encontrar en la caja de información del video. Para esto ya tenemos aquí el trozo de pierna de cerdo magra, vean qué bonita está. A esta le vamos a hacer unos cortes porque la vamos a deshebrar y necesitamos que las hebritas no sean muy largas, entonces hay que dejarlos no muy gruesos. Una vez que la tenemos cortada la vamos a llevar a la olla de presión y la vamos a cocer presurizada con solo agua 35 minutos. Una vez cocida la vamos a dejar enfriar. Mientras tanto vamos a picar la verdura y en cuanto esté fría la carne la vamos a deshebrar. El caldo lo reservamos porque vamos a necesitar un poco a la hora de la preparación. Cuando tenemos ya deshebrada la carne la vamos a frotar para que quede muy desmenuzada y como si estuviera machacada. Y nos vamos a la estufa, en una sartén vamos a poner la manteca de cerdo y una vez que se funde la manteca vamos a freír ahí la cebolla y el chile verde picaditos. Los vamos a estar moviendo y dejando que se cubran bien con la manteca y que se empiecen a acitronar. En cuanto están acitronados vamos a agregar la carne de... yo la voy agregando de poco a poco y la voy mezclando para que no se hagan bodoques de carne. Que se mezcle muy bien toda con la cebolla y hay que dejarla que se empiece a freír. Se ven algunas partes doraditas y entonces agregamos el jitomate picado, las especias molidas con la sal. Y vamos a permitir primero que se medio empiece a hacer el jitomate y ya que está suavecito el jitomate lo vamos a mezclar con la carne. Que se vea una mezcla parejita y entonces vamos a agregar el cilantro, el cilantro es al gusto. Lo mezclamos y añadimos más o menos entre media taza a una taza del caldo de la cocción de la carne. Ya la cantidad de líquido va a depender de como vean ustedes de flojo o de seca su carne. Y entonces vamos a agregar los huevos y los vamos a mezclar con la carne. Sin dejar de mover para que queden los huevos muy bien integrados, que no se vean separados de la carne. En cuanto está el huevo bien mezclado y hecho, está lista nuestra machaca. Hoy la vamos a hacer en tacos, pero igual la pueden servir en plato con una guarnición de frijoles, de arroz, de chilaquiles, que queda buenísimo con todo eso. Y claro, su salsa molcajeteada. Que desde luego tenemos en el canal varias recetas de salsa. Les voy a dejar los enlaces en la caja de información para que escojan la que más les guste. Y anímense a preparar en casa la machaca que hacemos por acá, por estos rumbos. Y desde mi cocina le mando un gran abrazo hasta Puebla, Puebla, Amalena, Aranguti. Muchas gracias por acompañarnos, chula. Y por favor, déjenos un me gusta, déjenos sus comentarios, visítenos en Facebook. Y si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse. Un abrazo. Bye.